De las creaciones, Rugar en acción Pistolera Sale, 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 sale Rugar En acción Tiene que sobrepasar esa raza bonita Capacetri ¡Ánimo! Y esos son los guapangos virales De las creaciones De los inventos de sus amigos, los Rugar Y que siga sonando Guapango el pistolero Y estos son los Rugar Acción sale Rugar Guapango el pistolero Guapango el pistolero Guapango el pistolero Zapateale, zapateale Bueno, Santiago Chula Gracias al Estado de México Rugar Acción ¡Eso! ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por los aplausos Aplausos tan bonitos ¡Claro que sí, hombre!